Víctor Santos, lanzador de los Leones del Escogido. Víctor, ¿qué ha sido lo más satisfactorio de esta temporada? Lo más satisfactorio ha sido el trabajo en equipo, el compañerismo, la vibra que se siente en el equipo, el apoyo de los fans y el trabajo en conjunto. ¿Cómo ha sido la experiencia en el Multiculo, presentación tras presentación? A lo primero me lo encontré incómodo porque comencé como relevo, ¿me entiendes? Y es una adaptación al rol, primer año abriendo, pero en verdad pude adaptarme y lo he encontrado bien. ¿A qué atribuyes el éxito alcanzado en esta temporada? A la victoria, la victoria, todo es por el equipo y por ganar el campeonato. ¿Cuál es tu mayor propósito alcanzar en esta campaña? Tratar de ayudar al equipo como más pueda, ¿me entiendes? Yo tengo permiso hasta el final y ellos pueden contar conmigo hasta el final. Luego de varias temporadas intentándolo, ¿qué se siente ser abridor en esta liga y mucho más con los Leones del Escogido? En verdad para mí esto fue un sueño, no te lo digo real, yo soñaba con esto, siempre yo venía aquí y me daban la oportunidad, pero siempre en el bullpen. Yo siempre cada vez que subía ahí iba con la mente de que era abriendo un juego, pero no era la realidad y este año se me pudo dar y creo que le estoy sacando provecho a lo que está pasando. ¿Qué tanto te has preparado o te preparaste para asumir este reto? Me preparé mucho, estuve fuera de la temporada en Estados Unidos, pero pude prepararme porque sabía que venía aquí y que el equipo me iba a dar permiso para jugar aquí con los Leones. Y tomé eso como un bien, como preparación, mi rijal, todo, una rutina maciza para poder aguantar el rol aquí de abridor. Descríbenos un poquito esa adrenalina que se vive en el montículo, que lo vemos salida tras salida. Increíble, eso es increíble, eso es, por eso te dije el compañerismo, eso te lo brindan tu compañero, tu equipo, la confianza que hay en el equipo, lo que se siente dentro y fuera. El compañerismo aquí es la razón y es la meta. ¿Qué entiendes que te falta por dar en tu carrera como jugador y como lanzador? En verdad me falta, me falta. Yo tengo la fe de que podemos ganar, ¿me entiendes? Nosotros queremos ir rumbo al campeonato y no tan solo yo, sino el equipo completo. Y lo que pasó, pasó, ¿me entiendes? Lo que hay que prepararse para el próximo juego, para hoy, para mi próxima salida, ¿me entiendes? Y seguir en conjunto como equipo. ¿Qué tanto te ha ayudado en tu carrera a lanzar en esta pelota? Mucho, en verdad que sí, mucho, porque siempre aquí me enfrento contra buenos bateadores y eso que ejecuto aquí puedo llevarlo ya a la Liga de Estados Unidos. Víctor, mejor de los éxitos y que continúe rindiendo esos frutos como lo he estado haciendo en tus últimas presentaciones. Gracias, mi hermano, gracias. 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 Gracias.